Hoy estamos acá reunidas con un festival 90-60-90 que lo estamos haciendo en conjunto con la Consejería de Género de las Kiwichas y las Chicas de Aguante y las Pibas de Avellaneda que son un colectivo de mujeres que hacen intervenciones culturales. Así que bueno, la idea es un poco, como ya te habíamos contado en otro momento, presentamos un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante para pedir la anulación de los concursos de belleza. Nos interesa un poco dejar en claro con la movida que hicimos hoy poder explicitar cuáles son los estereotipos de belleza que se reproducen en nuestra sociedad y por qué nosotras queremos como abolirlos y poder trascender como sociedad y como mujeres poder empoderarnos sobre nuestros cuerpos sin tener que estar como sometidas todo el tiempo a la mirada de terceros, a ser juzgadas por un otro y a tener el peso de que siempre nos digan qué estereotipos tenemos que seguir. Con esta idea armamos este proyecto de poder hacer la intervención cultural con diferentes movidas, como hay una feria, hay artistas herenses que vinieron a pintar, después tenemos un juego de quermés, vamos a hacer un antidesfile, entonces las chicas nos maquillaron, estamos con esta intervención. Presentamos el año pasado, a fines del año pasado, un proyecto que se llevó a debate en comisión y ahí estuvimos todas explicando un poco las cosas que estaba comentando Camila antes. Pero bueno, terminó el año, la verdad que sentimos que dilataron un poco el proceso del proyecto, así que la idea de la intervención cultural de hoy era también darle un poco de fuerza a ese proyecto que se va a volver a discutir este año, ahora que empezaron las sesiones de consejo nuevamente, porque nos parece importante ser uno de los tantos pueblos y localidades donde ya no se hacen más concursos de belleza, bueno, por toda esta cuestión que tenemos que arrancar este proceso de construcción patriarcal sobre nuestros cuerpos. El feminismo es esto, es encuentro, es ayudarnos, es solidar, es darnos un abrazo y sentirnos el cuerpo, todo eso también es lucha, pero también es todo lo que tiene que ver con el amor de compañera. Cuando las chicas nos contactaron, no dudamos en aportar, en sumar, en venir hasta acá y acompañar esta lucha que, como decía Lau, el feminismo es sororidad, el feminismo es el compartir, el encontrarse y construir una lucha común que la tenemos muy clara, por eso podemos venir desde diferentes lugares y compartir una jornada tan hermosa como la que se está viendo hoy en General Las Heras, porque el norte lo tenemos súper claro y la lucha entendemos que es colectiva. Nosotras somos del Conurbano, somos diferentes lugares y queremos aportar a todas estas discusiones que se vienen dando en los diferentes distritos, cada uno con su identidad, con su propia problemática, pero insisto, los estereotipos, cómo nos afectan a nosotras, eso es transversal en nuestra sociedad y por eso se pueden generar estas cuestiones y me parece que la potencia que tiene el feminismo y estos espacios de encuentro no se encuentran en otros lugares y hay que celebrarlo, hay que festejarlo, hay que acompañarlo y hay que problematizar porque no puede ser que nuestras pibas estén todavía sometidas a discusiones de qué cuerpo es más bello, cómo llegar a esa corporalidad que nos exigen, que nos parece absolutamente tremendo, hay que aprender a disfrutarnos, a respetarnos, a vivirnos y a celebrarnos como somos.